Me llamo María Elisa Johnson Félix y estudié la licenciatura en Geología. Maestría en Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Universidad McGill en Canadá. El programa de estudios de Geología aquí en el Unison te da como que muchas herramientas para poder realizar investigación. Se orienta más hacia ese lado. El plan de estudios está como que muy completo. Aquí conocí a algunos de mis mejores amigos y las personas más importantes y pues que más me han apoyado para poder conseguirlo. Voy a estudiar yacimientos minerales y específicamente en los metales que están como que en escasez y que se espera un como desbalance entre la oferta y la demanda. Y por eso que es como que más importante estudiar ese tipo de yacimientos de metales críticos que se llaman. Y el programa tiene una duración de dos años. Te dan todo lo que necesitas para eso. Hay movilidad, hay intercambios, estancias de investigación y ese tipo de cosas. Soy María Elisa Johnson y juntos somos Orgullo Unison. Orgullo Unison.